¡Vamos! 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 ¡Vamos con Chico Mario! ¡Vamos! 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 En 4.1, está jugando tía vasito a Juan Antonio Montana, después le debería hablar Michael Marcelo Carabé, Marcelo Carabé, en el moto al 4.1, en el moto al 4.1, está jugando ahora, el Lovito con 2.0. Juro, 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 Juro. Lauren richtig. Go for in it. ¡Vamos, Thiago! ¡Vamos, Thiago Silva! ¡Vamos, Thiago Silva! ¡Vamos! ¡Chefe! ¡Ah, chefe! ¡No me dejo! ¡Chefe! ¡No me dejo! ¡Vamos, Thiago! ¡Vamos, Thiago! ¡Grade la espada! ¡Grade la espada! ¡Grade la espada! ¡Cocólo! ¡Vamos! ¡Vena! ¡Grade error! ¡Grave error! ¡GRAVE ERROR! ¡GRAVE ERROR, SEÑOR! ¡Vamos! ¡GRAVE ERROR! ¿Cómo va? ¿Cómo va? 1-0 ¿Cómo va? ¿Como va? 1-0 ¿Estoy abrigando cariño? Estos raros Me gusta porque me quedaron Querían jugar con el cuerno Que se quedó Porque aquí ven Estos raros Estos raros Estos raros Estos raros ¿Cómo va? ¿Estos raros? Jajaja Bueno Ay Estos raros ¿Cómo va? ¡Jefe! 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 El viejo está mirando lentamente la pelea Cuidado por si acaso No se permiten errores El viejo está mirando ¡Jefe! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!